Ah, pero es que tu flecha justo se va a... Ah, no lo voy a dar. Ah, no lo voy a dar. Ah, vale, aquí termina. Ah, vale, aquí termina. Ah, vale, aquí termina. Para el shopping. No, por favor. Por favor. Wow, new record. No, no lo voy a dar. No lo voy a dar a la cámara.